Oración, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y damos por los artistas de nuestro tiempo, para que, a través de las obras de su creabilidad, nos ayuden a descubrir la belleza de la creación. Oración de los artistas, que se le atribuye a San Juan Pablo II, considerado patrón de los artistas. Padre, que nos creaste a tu imagen y semejanza, co-creadores contigo, autor y cuenta de la vida, el bien y la belleza. Que nunca escondamos los talentos que sembraste en nosotros, sino que los despleguemos como niños que juegan ante ti el fuego de la vida, para gloria tuya y bien de nuestros hermanos. Y así, llevemos al corazón de las personas, en este mundo necesitado de belleza, un poco de alegría y de esperanza. Hijo de Dios, hermano nuestro Jesucristo, verbo hecho carne, que presides la danza del universo y ordenas el caos para formar una casa para el ser humano y hacer de cada persona un templo para Dios. Enseñanos siempre que la auténtica belleza es la del amor que se deja herir hasta la extrema locura de la cruz. Y así, participemos de tu compasión redentora, que es debilidad y fortaleza, escándalo y sabiduría. Espíritu santo, amor que mueve el sol y las estrellas, aliento de Dios que inspiras toda hora buena y enciendes en nosotros el deseo de infinito. Espíritu, impúndete tu voz y gracia en nuestras vidas, hasta que, con una vida sensible a tus pulsaciones, nuestros cuerpos y espíritu concuerden la música del cielo y de la tierra. Y así, unidos a la alabanza angélica y dando voz a las demás criaturas, incendiemos el mundo como una zarza, preludio del paraíso, reencontrado, del dominio sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Porque tu Dios es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El arte habla donde las palabras son incapaces de expresar. Muy buenas noches, directora del colegio, Issa Sala, licenciada Sandra Valles, subdirectora de premedia y media, profesora Atolía de Tramengo. Subdirectora de primaria, profesora Mayra Valles, coordinadora académica, profesora Irma Sánchez, hermanos de la comunidad del colegio de los esclavos, profesores, padres, familias y queridos estudiantes. El día de hoy, la promoción del 24 tiene el placer de presentarles el campo de los puestes 2.0 del 2021. El Augusto Fest es un evento que se realiza todos los años en el Colegio de Esclavos para fomentar y estimular las capacidades artísticas de los estudiantes del colegio. Es importante destacar que a través del arte de los estudiantes estimulamos diversas capacidades, tales como la imaginación y la creatividad, aspectos indispensables en la formación integral de un profesional. En esta exhibición virtual estaremos presentando las mejores obras virtuales que se han realizado durante el día en los distintos grados de primaria, premedia y media. A continuación, tendremos unas palabras de nuestra directora, la licenciada Zana Valles, y nuestra coordinadora académica, la profesora Irma Sánchez. Buenas noches, autoridades del colegio, padres de familia y estudiantes. Quiero darles bienvenida a ARRI4TES 2.0 2021. Felicito a todos los estudiantes que participan, a la profesora Jaña y Katia del Departamento de Arte, por promover la creatividad y hacer posible que el estudiante descubra su talento artístico. Al grupo de estudiantes del noveno grado, por la organización y dedicación para que este proyecto sea un hecho. En un orgullo, vengan a trabajar en equipo, con responsabilidad y compromiso. En una actividad que les brindará herramientas para su formación personal y profesional. Hoy, damos gracias a Dios y Santa Rafaela María por permitirnos ser parte de la educación de ustedes, mi querida profesora. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y a disfrutar de esta exposición. Un saludo especial en la inauguración del ARRI4TES 2.0. Qué grato es ver que la semipresencialidad que estamos viviendo nos permite apreciar, aunque sea una pequeña muestra, del trabajo de nuestros estudiantes. Felicitaciones a Teacher Katia y a Teacher Ania, quienes nos han claudicado en el cultivar el potencial artístico de nuestros estudiantes. A la promoción 2024, quien ha sido la organizadora, felicidades y esperamos disfruten la presentación de hoy. Buenas noches. Gracias. 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 Muy buenas tardes. Mi nombre es María Molaivar del 12º grado A del Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Mi proyecto artístico se basa en un cuadro de composición vertical inspirado en diseño de modas y moda urbana ya que me gusta mucho crear mis propios diseños y estilizar mi ropa. Además que esto es lo que planeo estudiar en el futuro. Mi intención con este arte es mostrar algunas piezas que me fascinaron y que quise estilizar juntas. Todo este proceso de elaboración fue una experiencia muy enriquecedora para trabajar en mi sueño de ser diseñadora de modas y estilista. El medio que usé fue lápices de colores Prismacolor sobre una hoja de cartoncillo amarillo 8,5 x 11. Para su realización utilicé tonos más cálidos como amarillos, cremas y marrones y otros fríos como negros, grises y blancos. Muchas gracias por su atención. Mi nombre soy Davis, estoy en 11º grado. La experiencia en el arte a través de los años ha mejorado con las diferentes técnicas y trabajos que la profesora Jani. Mi técnica favorita es el de grabado con acuarelas, el cual lo utilizo seguido para mis obras, tanto como los acrílicos. Mi primera obra fue un vestido, el cual subí específicamente para mi portafolio universitario. Fue pintado con acuarela utilizando la técnica de degradado, y al final le puse acrílico fechado para dar el efecto de la transferencia. Después puse un cuadro de mi guilloba, el cual fue pintado con acrílico, pero la primera base del cuadro fue pintada con acuarelas para el arte. Tuve que utilizar muchos cruceres diferentes para mezclar colores, para dar mejores rasgos oficiales y que se me marcaran más en la descripción. Mi nombre es María José Esquivel, yo soy del décimo B, y en este taller de artística, yo realicé esta obra, llamada Avias Verde, la cual fue hecha utilizando acrílico. Primero, la idea de esta obra llegó gracias a el querer expresar algo que siento que es único, y cuando viene único para mí misma, y viene desde el querer representar algo que no muchas personas han visto, pero al mismo tiempo se siente un poco externo. Entonces, al realizar el cuadro, yo comencé utilizando tape para tener las líneas lo más rectas posible, y de ahí comencé a hacer las sombras, las sombras de los fondos, hasta llegan a los objetos de tonalidades grises, como la puerta, y en especial la mesa, que me encantó hacerla. Y al final llegué a mi parte favorita, que fue poner las plantas, que es darle ese toque extraño y único al cuadro, utilizando distintas técnicas para dar distintos efectos, utilizando mis dedos para estas enredadoras de acá arriba, y de esa manera combinar distintos efectos con los pinceles para dar esa imagen a las plantas. Y eso sería todo, muchas gracias. Soy Ligia Isabel Arteaga Moreno, del décimo grado de hoy. Este arte lo hice digital y me baseé en los videojuegos. En este arte me enfoqué más en la oscuridad y en la claridad, en los detalles de la mano y del brazalete. Este arte se llama Más tiro al blanco, ya tienes las habilidades en el videojuego, es que ya le da el blanco. Más tiro al blanco, ya tienes la palabra, ya tienes las habilidades en el videojuego, ya tienes las habilidades en mi parte. Más tiro al blanco, ya tienes las habilidades en mi parte, ya tienes las habilidades en mi parte. Muy buenas noches. En nombre de la Comisión 2024, queremos darles gracias por acompañarnos esta noche durante el Arte 2.0, ya que el arte siempre ha tenido un lugar muy especial en la comunidad del Colegio de Esclavos. También queremos agradecerles por estar con nosotros, realizándose desde toda la obra realizada durante este año por todas las estudiantes del Colegio de Esclavos. Muchas gracias a todos y bendición.